Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Francisca de Sales, fundadora de la Congregación de Oblatas de San Francisco de Sales. Nació en Césane, Francia, departamento del Marne, el 16 de septiembre de 1844. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento con el nombre de Leonia. Frecuentó las primeras clases elementales en su pueblo natal. Después sus padres la llevaron al monasterio de la Visitación de Troyes, pues eran honrados comerciantes que deseaban para su hija una buena educación cristiana. Su vida estuvo marcada por tres etapas fundamentales. El periodo de formación en el monasterio de la Visitación, el encuentro con el padre Luis Brizón, futuro fundador de los Oblatos de San Francisco de Sales, y la aplicación de las leyes subversivas contra los institutos religiosos en Francia a finales de siglo. Leonia permaneció en el monasterio de la Visitación hasta la edad de 16 años. Ya entonces manifestó a la superiora su deseo de hacerse religiosa. Pero ella le respondió, Aquello para lo que Dios te tiene destinada no está aún preparado. Déjale actuar y haz siempre la voluntad divina. Cuando salió del monasterio, su padre había dispuesto para ella un matrimonio con un rico y distinguido señor del lugar. Pero Leonia pensaba ya en la vocación religiosa y no quiso acceder a los deseos de su padre. A la edad de 21 años, en 1865, visitó un establecimiento industrial de Césane y surgió en ella el deseo de atender a las obreras. En 1866, Leonia pidió regresar a la visitación para pedir luz al señor antes de tomar una decisión definitiva sobre su vocación. Entonces conoció la obra de asistencia a las jóvenes que había comenzado el padre Brizón, el cual estaba pensando en fundar una congregación de religiosas. Se interesó inmediatamente por el proyecto del padre. El 30 de octubre de 1868, Leonia vistió el hábito religioso junto con otra antigua compañera del internado y tomó el nombre de Francisca de Sales. El 11 de octubre de 1871, emitió los votos religiosos junto con su primera compañera, iniciando así la congregación de Oblatas de San Francisco de Sales. Otras jóvenes se unieron a ellas, pero la ocupación alemana de 1870 retardó su profesión religiosa. Se multiplicaron los patronatos y casas familia, donde las jóvenes recibían junto con la formación religiosa la educación práctica que las preparaba para su vida futura de madres de familia. La madre Francisca de Sales, que fue la primera superiora general, se hizo obrera entre las obreras. Les ayudó a disfrutar del trabajo bien realizado, aunque la ganancia fuera mínima. Las jóvenes trabajadoras comprendían la dignidad del trabajo como algo que viene de Dios e instrumento de caridad, porque permite ayudar a las compañeras que están necesitadas. Después de haber consolidado las obras en Troyes, fue a París y organizó allí un internado para jóvenes de posición social acomodada. Obtuvo con la alta sociedad parisina el mismo éxito que había tenido con las obreras. Ocho años más tarde, regresó a Troyes, donde estuvo otros 15 años, cuatro de ellos como una religiosa más, y en los que tuvo que soportar la hostilidad de algunos miembros de su comunidad. En 1893 fue elegida nuevamente superior a general, cargo que ejerció hasta su muerte. Envió religiosas a las misiones de Sudáfrica y de Ecuador. El instituto se extendió también por Suiza, Austria, Inglaterra e Italia. En 1903 entraron en vigor en Francia las leyes subversivas que decretaron la expropiación de los bienes de las congregaciones religiosas. Se cerraron 23 casas bien organizadas y seis de apoyo a los padres oblatos. La madre Francisca de Sales y su consejo se refugiaron en Italia y desde allí perfeccionaron la organización de la congregación y sostuvieron a las religiosas con cartas y visitas. Su última gran prueba fue la muerte del padre Brizón, acaecida en su pueblo natal de Plansi el 2 de febrero de 1908. En sus últimos seis años de vida, veloz celosamente por la redacción definitiva de las constituciones que fueron aprobadas por el papa Pío X en 1911. Falleció a la edad de 69 años en Perusa, Italia, el 10 de enero de 1914. El papa Juan Pablo II la beatificó el 27 de septiembre de 1992 y él mismo la canonizó el 25 de noviembre del año 2001. Otros santos de hoy son La Beata María Dolores Rodríguez Sopeña San Agatón Papa San Arconte San Domiciano San Gregorio de Niza San Guillermo Abad y Obispo Al igual que San Juan Bueno, Obispo Señor Dios Todopoderoso que de entre tus fieles elegiste a Santa Francisca de Sales para que manifestaras a sus hermanos el camino que conduce a ti concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo nuestro Maestro para que logremos así alcanzar un día junto con nuestros hermanos la gloria de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén.